Siento un viento sobre el alba acariciando la intuición Esa luz, la de tus ojos, la que ilumina mi corazón De ti me enamoró, tu boca narra es mi forma de hablar Y tu sonrisa Lo que me hace suspirar es extrañar el olor de tu pelo Escribirte canciones es desahogar el corazón Este sentimiento que aún nos va a incurrindo Quiero sentir que fueran las circunstancias Saico fomenta en sus autores y compositores la grabación de obras musicales Y financia estudios de grabación en todo el país Saico, vivimos para que la música viva Muy bien, 68 años Saico, ayudando y apoyando a los autores y compositores de Colombia Saico, empresa orgullosamente colombiana que apoya a los compositores Y precisamente el protagonista de este video Y Ana Vizambra nos está acompañando hoy en las mañanas con uno Bienvenido Gracias ¿Cómo estás? Nuevamente un placer tenerte aquí, ¿no? Ya es de la casa Ya es de la casa, ya han venido varias veces ¿Verdad? ¿Verdad? Pues bienvenido es Sí, contento de estar acá otra vez Bueno, ¿este video qué? Este video, bueno, es mi lanzamiento, es el segundo sencillo Quise traerlo a la casa para que lo compartamos esta mañana Lo rodeé hace un par de semanas También la canción la grabé hace nada Y quise lanzarla como si no lo sencillo de mi disco La protagonista es amiga tuya, Stephanie Escobar La actriz también conocida La actriz, joven, ya tiene una trayectoria pues bendísima Y la quise tener en cuenta para este proyecto Ya que somos súper parceros Entonces fue una química muy bacana La energía del rodaje fue muy, muy, muy bacana ¿Cuántas horas de grabación? Un día completo de 6 de la mañana a 8 o 9 de la noche ¿Quién dirige el video? Lo trabajamos con una productora que se llama La Guapa Film Claro, muy buena Lo trabajamos con un director que se llama Daniel Arena Zamudio Sí, claro, lo conozco Nada, hay un equipo de producción muy, muy, muy teso La parte de arte la hizo Ana María Gaitán La productora fue Adriana Ávila Un equipo muy bonito ¿Te puedo hacer una pregunta así como indiscreta? Mira, más o menos cuánto puede estar costando un video de estas características Que tiene una locación, que tiene una preparación, que tiene un casting Más o menos, porque hay, digamos, precios que oscilan Hoy en día está costando, tú me corriges Puede estar costando más o menos entre 7 a 10 mil dólares Un video bien No es el super recontra video Pero tampoco el video de la niña en la cama Con el man por ahí andando para arriba y para abajo y se desaparece Sí ¿Has visto esos populares? ¿Cuál es el promedio más o menos aquí en Colombia? Que se gastan haciendo un video de buena calidad Obviamente con unos costos más reducidos Pues porque no estamos, no sé, en Hollywood Pues depende de, en realidad yo tuve la suerte de tener esta productora que creyó en mí La verdad me salió muy barato Pues no muy barato, pero sí salió muy económico Digamos que, además, ¿sabes qué, Mónica? Es que una de las ventajas de estas productoras es que trabajan mucho con el corazón y el cariño Se encariñan con los artistas y muchas veces lo hacen más que un gran negocio De aportar su arte para el otro arte que es el caso de un cantante Es una inversión y obviamente en el momento en que haya más dinero para invertir Y para hacer una superproducción, obviamente los tendré en cuenta Porque creyeron en mí y tienen todo el talento para llegar a hacer cosas increíbles Ya han hecho películas, ya han hecho cortos Y he visto el resultado y son cosas muy bacanas Muy buen equipo Pues Steffi no me cobró, obviamente, porque es súper parcera Entonces me ahorré también la plata de la actriz Pero nada, pues obviamente fue una experiencia muy bonita Y pues gracias a la gente que creyó salió un muy buen resultado del video Y estás en tu mejor momento porque fuiste escogido además por MTV Este canal de videos musicales para musicalizar algunas producciones ¿Qué fue lo que estuviste haciendo? Sí, pues a raíz del primer videoclip que lo recibí en MTV Con los brazos abiertos y lo programó Gracias a Dios Me contactaron, querían escuchar más música del disco Para un proyecto que van a hacer en Latinoamérica Precisamente en Colombia que se llama Catfish Es un reality que lo hacen en Estados Unidos Y lo van a transmitir en Colombia Y lo van a hacer en Latinoamérica Y lo van a rodar aquí en Colombia Y en algunos países de Latinoamérica Y me llamaron, les mandé dos canciones Bueno, me pidieron dos canciones Les mandé casi todo el disco para que escogieran Y escogieron ocho canciones ¿Se puede saber cuáles? Una se llama Aquel Mirador Mi enfermedad, Quieres Sentir Otra Despecho que se llama Ya No Queda Por Ver Tus Ojos Yo escribo mucho sobre amor Entonces también como que se pegaron a esto Real episodios totalmente de amor y de desamor ¿Cómo se ha comportado la radio contigo? Diga la verdad La verdad Sí, la verdad, la verdad Y nada más que la verdad ¿Cómo se ha comportado la radio en Colombia? La verdad se ha comportado muy bien, gracias a Dios Obviamente es un medio muy difícil El de la música en general He tenido personas que han creído Obviamente también se cierran puertas Pero han sido más las experiencias bonitas Además porque estás en un género Que no es tan fácil hoy en día Porque tú sabes que la gran mayoría de mis obras Pues le tildan un poco al reggaetón Al perreo Al vallenato Al folclore Digamos Es más Están más por ese lado Y las de pop Son muy poquitas Por ejemplo en Bogotá ¿Dos? Sí, hay pocas Se han abierto unas nuevas ¿Como cuáles? ¿Pero en Colombia o acá? 92.9 se abrió Entonces era la Z Ah, está ahora de pop ¿Cómo se llama? 92.9 92.9 Ahora es pop Bueno, está fantástica Está vibra Fantástica, vibra Están tratando amor estéril Sí Hacen baladas Radio tiempo Radio tiempo Si Dios quiere en la mega Van a abrir también una franja pequeña Para el género Por fin Tiene como la de Erónica Hace un tiempo había una franja pequeña Para el reggaetón Porque todo era electrónico Todo era rock Pero así es la vida Me encanta que el pop Reviva una vez más Yo soy pop Paniaco Total ¿Popaniaco? Sí, porque es que me parece Bueno, con el debido respeto Las otras ritmos y géneros El pop tiene la particularidad Que tú hablabas Es eso Es el amor Lo que veamos con Nina El desamor Las historias de amor Que son contadas A través de la música popular Que de eso se trata Mónica también Ella estaba haciendo casting Para un video tuyo Ella me dijo hace un rato Ay, yo quisiera hacer Pero yo también soy amiga Yo no le coro Yo quiero hacer Lo único es que Lo único es que Yo no me doy besos Pero el resto todo Ah, sí Mientras no haya picos Ah, no Pero si son artistas Te tocó darte picos Ahí va perdiendo el casting Ahí va perdiendo el casting Moni Con Stephanie ¿Te tocó darte besos? No Moni No Son artísticos Es que yo no soy actriz Por eso no lo comprendo Te puedes ir metiendo en el medio Entender cómo es la cosa Sí Y ya me enseñan Sí, en realidad no es No es mayor cosa Ian, ¿qué viene para estos días? ¿Vas a estar de viaje? ¿O vas a estar de gira nacional? Ahorita estoy de gira nacional de medios Empezamos Después ya vienen los conciertos La parte que ya quería Por fin Ya estoy en ensayos con mi banda de apoyo Con mis músicos de apoyo ¿Cuántos integrantes son tu banda? Somos seis Seis en total Son artes, ¿no? Somos seis Pues tengo dos guitarras Yo soy guitarrista Pero tengo otros dos guitarristas de apoyo Baterista, teclista y bajo ¿Y en qué parte del país vas a estar haciendo tu gira? Si Dios quiere vamos a estar aquí en Bogotá Medellín y Cartagena En diferentes espacios Donde aceptan el género Y donde es reconocido Entonces se dieron las cosas Ya están apoyando en otras ciudades el género Entonces es una alegría muy grande ¿En qué ciudades se han abierto las puertas? Cartagena Imagínate Cartagena Claro, qué bueno En Medellín Ahorita pues obviamente es una ciudad totalmente reggaetonera Urbana Pues va Pues súper tropical Por decirlo así Pero también hay un espacio muy muy grande Y muy bonito para este género Para el pop y para el rock Entonces He podido hablar con personas Si quieren que el material esté ahí Y no solo el mío También he querido llevar gente Amigos míos que también están en este género Y también he mostrado el material allá Y les ha gustado ¿Creativamente cómo haces en redes? ¿Cómo te mueves en redes tú creativamente? En redes pues todo el tiempo estoy metido subiendo cositas Adelantos Comentarios, fotos Lo que uno hace pues en Instagram Respondiéndole a todos los fans Exacto Pues trato de responder la mayoría de mensajes Dentro de lo posible Comento dónde voy a estar Los programas dónde voy a estar Los próximos lanzamientos Los conciertos Y cambiando un poquito de tema ¿Cómo te va en la cocina? En la cocina Ya te voy a decir por qué Pues ha sido una pesadilla La verdad ¿Por qué? Porque mi papá es argentino Sí Toda la familia de mi papá es argentina Toda la familia de mi papá cocina Y yo era de todo lo de mi mamá Que es que no cocina Nada Entonces ha sido una pesadilla Cada vez que hay alguna reunión familiar Y me dicen Bueno Juan Sorpréndanos Ajá Entonces Pues más o menos No, no O sea no me muero de hambre Pero bueno Aquí te vamos a una receta Que es bien sencilla de preparar Para que apunte los ingredientes Panqueca con harina de almendras Necesita leche de almendras Que ya se consigue muy fácil En cualquier supermercado Avena no cuelas Harina de almendras Si no tienen harina de almendras Las almendras Pueden un procesador A una buena velocidad Y listo Que harina de almendras Dos claras de huevo Dos cucharaditas de linaza Arándanos Frambuesas Y sirup o miel Ahí están los ingredientes Facilito Yo creo que Un panqueque no se te quema ¿O sí? No sé Pues yo no lo vi tan fácil La verdad Pero no No tranquilo que ya somos dos Oye ¿Sabes qué me llama la atención? ¿Qué? ¿Panquecas? ¿Panqueque? Panqueques Panqueques Es que panquecas Debe ser el término criollo ¿No? Término criollo sí En español Panquecas, pancakes Sí Pero son fáciles Suenan muchos ingredientes Pero yo los he preparado Y quedan muy ricos Fónica nos va a invitar mañana Panquecas Mañana traigo Debe tener todos los ingredientes Total ¿Quiere panquecas mañana? Con mucho gusto Mónica nos tiene Traigo panquecas Pero entonces tiene que venir Y mañana también Ah bueno Pues si me invitan Aquí estaré desayunando Por supuesto Bueno yo quiero escuchar Algo de tu música ¿Enfermedad? ¿Enfermedad? Sí Así en vivo y en directo Vamos a jugar a la guitarra Vamos a jugar a la guitarra Transportador en este momento Transportador Bueno esta canción Para la necesito Que no la escuchaba Hasta la hice el año pasado La estuve promocionando Todo el año Trabajé más por fuera Ajá En TV con otros canales Y nada La gripa te la dedico Tengo que buscar el sol Y preguntarle a donde ir Tomar su mano y su voz Sentir la fuerza en su calor Y en mi ya existe buscar Para poderte al fin amar Y a mil estrellas Y a mil estrellas Y a mil estrellas Como ángel o tú miras Suavidad que cura cualquier mal Por eso eres tú mi ángel terrenal Broté eres de amor De atar el de verdad Te busqué y en las leyes tropecé Por mil baños te sentí, por ti hasta el cielo llegaré Simplemente al ver tu piel, sento que vuelvo a renacer Con tu mano dígame Estés donde estés No, qué voz, qué voz Qué buena canción Qué buena canción, muy bien